Dime tú dónde has estado, que te he buscado y no te he encontrado Y tantas noches te he soñado, dime dónde te escondías O qué elegiste ese día, pa' aparecerte en mi vida Llegaste, y enseguida, ¿qué pasó ahí? Yo ya me camelaste Yo creía que me mordería, que me echaba pa' atrás y no me atrevía De quererte, de hacerte mía, y de ver los dos juntos la luz de otro día No te vayas, niña, todavía, porque me quedan por darte un montón de alegrías Sé de pasar página y de verte siempre en la siguiente Y es que hay cosas que no cambian Que no me basta con tenerte, yo te seguiré soñando Y siempre en dos despertabilmente Sigo exagerando al hablar de mi suerte Tenerte, tenerte y entretenerte Descargarte todas las noches De los derroches de amor, tras cada renoche Descojarte, de hacerte mía Y de ver los dos juntos la luz de otro día No te vayas, niña, todavía, porque me quedan por darte un montón de alegrías ¡Sí! Todo nos salió tan bien La semilla vimos crecer Dándole bien de beber y saber Y ahora ya años después Me queda tan poco por ver Y aún me pienso que era ayer Cuando llegaste Y enseguida ¿Qué pasa? Y yo ya me caminaste Yo creía que me mordería Me echaba para atrás Y no me atrevía Dejó frente De hacerte mía De ver los dos juntos la luz de otro día No te vayas, niña, todavía Porque me quedan por darte un montón de alegrías ¡Sí! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!